Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos a un medio más al canal Bueno, en el vídeo de hoy os traigo una colaboración con la página NewCraftDay Que ya sabéis que estoy colaborando cada poco tiempo con ellos Es una de las pocas webs con las que me he quedado Bueno, antes era la única y ahora con ArtCreatLove Bueno, me viene otra en camino también No sé si habrá más Pero bueno, ya sabéis que yo NewCraftDay era una de las webs con las que últimamente más estoy colaborando Y bueno, en esta ocasión sí que es verdad que me he retrasado un poquitito Por diversos motivos Aparte de que no me entregaron el paquete en mano Sino que como no cabía en el buzón lo llevaron directamente a correos Y pues bueno, me he retrasado semana y pico en publicar el vídeo Aparte de por otro motivo que os voy a contar ahora Solamente he cogido dos accesorios Uno de ellos ya lo habíais visto en mi canal Y el otro sí que es cierto que lo habéis visto en otros canales y tal Pero bueno La verdad que le tenía muchas ganas Y digo pues voy a probar Bueno, pues vamos a empezar por uno de ellos Que es un kit Ya sabéis que yo Ya me perdonaréis que tengo la garganta un poquito Un poquito tocada Bueno Lo que os decía Que ya sabéis que yo No estaba cogiendo kits últimamente Porque los que veía Es que Los gráficos en digital se podían conseguir Tampoco yo estaba abordando nada impreso No me llamaba la atención ya la teleimpresa como antes Y bueno Yo dije a no ser que vea algún kit Que yo veía que ya estaban sacando diseños nuevos Enjoy Sunday A no ser que yo viera algún kit Que quería hacer Y bueno Pues por ahorrarme los hilos Por ahorrarme el colocar los hilos Y demás Pues en ese caso Igual sí que lo hubiera cogido Bueno, pues este es el caso ¿Vale? Entonces, bueno Pues mirad No me voy a andar con mucho Con mucho rodeo Ni mucha Tontería De suspense Mirad Es este de aquí Ya conocido por muchas de vosotras Es un diseño original de la marca Luca S Yo os tengo que decir Que el gráfico original lo tengo Tanto en PDF como en XSD ¿Qué es lo que pasa? Ya sabéis que yo A ver Diseños O kits O gráficos Navideños Ya sabéis que no Que no son lo mío Pero este Aunque Aquí está la guirnalda Está el arbolito Que 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 está aquí Los regalitos En En la camioneta Puede parecer un poco navideño Pero como está nevado A mí me parece más un diseño Invernal ¿Vale? Y aparte es que la camioneta es espectacular La camioneta a mí es que me encantó Estas camionetas estilo americanas Es que me vuelven loca Me encantan De hecho hay otro diseño también Muy parecido Muy parecido a este Lo que pasa es que la camioneta está como en frontal No se ve tan Tan así Y me gustó más Uy Me gustó más este Y bueno Pues lo cogí La verdad que estaba muy buen precio Como siempre os voy a dejar Todo en la cajita de descripción del vídeo Y yo este no lo quiero para cuadro Yo este lo quiero para hacer un cojín Un almohadón Algo Para hacer algo No para hacer un cuadro En punto de cruz como tal Y luego aparte Pues que ahora tengo menos tiempo Para bordar Y la verdad que es que ahora estoy cogiendo Tanto este kit impreso Como otro de los que tenía empezado Si es lo que estoy bordando Porque ahora bordo Muy poco No se como van a ser los vídeos avances Este mes Y la verdad que como llego cansada Y no me puedo acostar Porque no me puedo acostar Sin dar unas cruces Pues estoy tirando de kits e impresos También os digo No empecéis a sacar conclusiones Por esto que os acabo de decir Ni os empecéis a imaginar cosas Porque no voy a volver a dar explicaciones Absolutamente Ni a nadie Ni De mi vida privada Ni de mi vida personal ¿Vale? Porque Alucino con la imaginación Que tenéis Entonces bueno Lo recogí hace una semana Y algo de correos Y lo que he estado Ha sido Bordando Porque yo quería ver la resolución Porque yo ya sé en la imagen Y que no es igual Que el kit original Ya dije No va a quedar igual Pero bueno Hay imitaciones De Joy Sandy Que quedan Muy muy bien Entonces Lo he empezado Pero vamos a ir un poquito A las características técnicas Del diseño ¿Vale? Bueno Pues este mide 62x44 Si lo hacemos Si lo hacemos En la ida que viene En el kit También tenéis la opción Que tenéis el gráfico En digital De este diseño Tenéis la opción De Con los colores Que trae este kit A ver El diseño original Trae Me parece Que son 60 colores Pues tenéis la opción De utilizar el gráfico Original ¿Vale? Porque este trae Vamos a ver Trae 60 colores Igual Mirad 60 colores Igual Trae Un nudo Francés Mirad Todos los colores Que trae El gráfico Se ve Como siempre De lujo Y Si que os tengo Que decir Que no trae Nada de lineal Cosa que Para las que nos gusta Lineal Pues bueno Pero el gráfico Original Si que trae lineal Entonces Podéis jugar Con el gráfico Original Y con el Gráfico Impreso Como voy a hacer Yo Que A ver Lo que voy a hacer Va a ser Bordarlo tal cual Viene aquí Pero Si En el gráfico Original Trae lineal Pues le haré El lineal Aunque el kit Impreso No lo traiga Y bueno Pues Ya tenéis Los colores Yo no sé Si coinciden Exactamente Con los El kit Original Pero bueno Podéis 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 Hacerlo Podéis Hacerlo Así Mirad Que bien Se ve Mirad Donde vienen Los nuditos Franceses Pues en estas Hojitas Que van Por aquí Por el buzón Que este es El buzón Y bueno Os tengo que decir Que ya he bordado Algo Y en este caso Es para ver De lejos Pues por la definición Obviamente No es la misma Que la de Lucas Pero Pero Se ve Se distingue Y de lejos La verdad Es que a mí Me gusta Y como va a ser Un cojín O un almadón Algo así Pues bueno Los hilos Vienen En dos En dos organizadores Y bueno Pues Rojos Azules Verdes Algún rosita Algún marrón Grises Marrones Para los perritos O verdes Para Para Los árboles Chicos Tengo que decir Que aquí la nieve Tampoco es que sea Toda blanca Blanca A ver Hay mucho blanco Porque por ejemplo Aquí en el tejado De esta casita Que es Esta casita De aquí Que se supone Que está todo nevado Vale Este símbolo Es el blanco Pero como veis Alrededor Los mezcla Con otras Tonalidades Blanquecinas Porque Veis Mirad Este es el blanco Este es el 3865 O el 3866 Este es otro tono De blanco Los azules Que son Súper Bonitos Bueno Aquí tenemos Más tonalidades Rositas Berenjenas Más Verdes Algún azul Un poco así Más Que donde irá Este azul Pues yo Ah vale Este azul Ya no lo tengo Que usar más Este De aquí Ya lo he usado Y de hecho Me dejé El trocito De hebra Mirad Que me habría Que me había Sobrado Lo dejé aquí ¿Sabéis por qué? Porque es esta parte De aquí Del regalito A ver Enfócate Es De ese regalito Que hay aquí Bueno pues Aquí es donde vamos a tener que usar solamente ese azul me parece Con lo cual Por ahora Por ahora Me dice que hilo va a sobrar Porque si para ese trozo Me ha sobrado Prácticamente una hebra entera Que solamente traía una hebra Creo que va a sobrar Hilo De todos Pero bueno De los que más Se borda No sé Yo Y como os digo Ya lo he Empezado Que lo tengo puesto aquí En su Bastidor Y de hecho Tenía aquí Una hebra Uy Pues bueno Mirad En esta parte de aquí He empezado a hacer El buzón ¿Vale? Os tengo que decir Porque claro Como os dije En el anterior vídeo Cuando recibimos el kit Y lo miramos Y decimos No tiene Excesivo cambio de color O no veo Que los símbolos Se hayan movido No veo O sea que estén movidos El impreso No veo Dificultad Pero a la hora Que empezamos a abordar Es cuando Cuando vemos Ciertas cositas Y sí que es cierto Que algunos símbolos Telita Telita Para distinguirlos Yo os tengo que decir Yo tengo que decir Que yo cuando Bordo en impreso Yo no me guío Por el impreso Yo tengo el gráfico Al lado Porque como veis Los símbolos Los tengo metidos En el cubrebastidor ¿Vale? ¿Yo qué es lo que hago? Estoy bordando el buzón ¿Vale? Ahora quiero bordar Me falta Este color de aquí Que es el A ver Enfoca 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 Es el R ¿Vale? Pues yo lo que hago Es que me vengo Aquí Me busco El R ¿Cuál es? El 26 Ya no miro Ni el número de DMC Miro el número Del organizador Es el 26 Me voy Lo cojo Y lo que Lo que sí que hago Es que Me fijo A qué símbolo Del impreso Corresponde Yo lo hago así O sea que es un poco Más de lío Y diréis Vaya lío Pero es que Claro Al tener Esto metido Que es donde viene Los símbolos Del impreso Pues me hago un poco De cacao Y es lo que no me gusta De los kits Impresos Que los símbolos Del impreso No tienen absolutamente Nada que ver Con los símbolos Del gráfico Que digo yo No podrán coger Y poner los mismos ¿Qué les costará? ¿Qué les costará? Pero bueno En fin Y bueno Os lo voy a secar Del cubre Madre mía Hemos tenido Un temporal Estos días Aquí De lluvia De No voy a decir De frío Pero de lluvia Y de aire Que es que Me ha dejado La garganta Echa polvo Otra vez Jolines Van a ver Echa polvo Carraspea Un poquitillo Voy a quitar El bastidor Y el cubre Vale Es enorme Por eso me gustó La idea Pues para hacer Un almohadón Para hacer Un cojín Y bueno Mirad lo otro Que había bordado Lo voy a doblar Para que lo veáis Un poquito mejor Mirad Son estos Dos perretes Que hay Aquí Y quise hacer Estos dos perretes Y quise hacer Algo de alrededor Porque había Cajitas de regalos Y tal Y A ver Es lo que os digo Yo si os lo acerco No No se ve muy bien Sobre todo El perreter negro O el gris Como queréis llamarlo No se distingue Muy bien La verdad Pero De lejos Os aseguro Que la definición Es correctísima Tienen Varias tonalidades Tanto Los perritos marrones Como los grises Y la verdad Es que Si que es cierto Si que es cierto Que imagino Que si el gráfico original Tiene punto lineal Que en esta zona De aquí Que son los regalos A ver Este y este Se distinguen Pero si que es cierto Que me falta Un poquito de lineal Entonces Según que zonas Yo vea Que Le vendría bien Un poquito de lineal Pues yo le Cogería el gráfico original Lo haría Y ya está Y bueno Mirad La verdad Que a mi las cruces Me gustan mucho Como Como quedan Mirad aquí Con los tonos esos Rojos Rosas Y como os digo Pues es que Es que no me cabe En cámara Mirad Claro Está tan arrugado De tenerlo En el cubre Jolín Con el enfoque Hoy Ya me perdonaréis En el cubre bastidor Y la verdad Que es que Por ahora Lo poquito Que llevo A mi A mi Me gusta Y bueno Vamos a ir ahora Con el Segundo Accesorio Que tiene mucho Que ver Bueno Ya lo tengo otra vez Colocado Y como os digo Vamos con el Segundo Accesorio Es algo Creo que ya Os lo he dicho Que Que ya habéis visto Aquí Os voy a subir Un poquito Que ya habéis visto Aquí en el canal Bueno Perdonadme Si ando parando Cada poco Porque me estoy quedando Sin voz Y Y me cuesta Como os decía Es algo que ya habéis visto Aquí en este canal De hecho Lo había pedido En esta misma web Lo que pasa Que yo me la cargué Me la cargué Porque yo creo Que la primera Que me habían mandado Traía algún fallo De fabricación Que los tornillos De la pinza Se salían Entonces Se me terminó Se me terminó Fastidiando Porque la verdad Es que la usaba A diario Y esta La estoy usando A diario Y bueno Se trata De Esta lupa De pinza Con luz Que va a pilas Viene así En esta cajita La verdad Que viene muy protegida Me ha llegado perfecta Viene En este plástico En este plástico Colocada Y bueno Viene montada La verdad Como os digo Y es así Vale La pinza es muy fuerte Y si os fijáis Trae estos tornillitos Aquí Que Aquí Se ve que vienen Si quiero enfocar Se ve que vienen bien Pero es que En la otra Se me salían Bueno Como utilizo yo Esta pinza Porque habéis visto Que se puede poner En el borde De una mesa Que no sea muy gordita Y tal Mirad Mirad Para que la utilizo yo Para ponerla En el borde Del bastidor En este caso Habéis visto Que era Un NURGE En este caso Es el de Aliexpress Pero Se puede poner En el NURGE original Incluso en los QSnap Chicas Ponerlo justo En la esquina No lo pongáis Justo aquí Es para A ver A mi Donde mejor me funciona Es en la esquina Y sobre todo Si tenéis Como es el caso Tela Doblada Aguanta mucho mejor ¿Vale? La pinza se queda Mucho más fija Aunque os digo Es fuerte Cuesta ponerla Tela La cosa esta Es moldeable Es decir Que nos Vale Para bordar En cualquier parte Del Del NURGE Yo por ejemplo Ahora que estoy Aquí en la zona Del Estoy aquí En la zona Del buzón ¿Vale? Bueno Pues lo que hago Es que La ajusto Me la pongo Le doy a la luz Que como veis Es potente Y me pongo A bordar Y chimpum Y listo No Y la verdad Que para Esas zonas Donde hay un poquito Más de cambio De color Y los símbolos Pues a veces Son muy parecidos La verdad Es que Vienen Viene Genial Y Y ya os digo Que la otra La usé Muchísimo Pero muchísimo Y ya veis Que es que no se cae Que es que se queda Se queda Y Se queda Y fija ¿Veis? Y Y la otra La usé Muchísimo Hasta que me acabe Cargando la pinza Lo que he hecho Ha sido guardarme Lo que es el cristal De la lupa Las pilas Y el Lo que es el El mango Por si acaso Esta se me estropea Alguna cosa O lo que sea Y Y la verdad Que desde que La recibí Bordando este kit La estoy La estoy usando Es que se ve Se ve genial Se ve Genial Y bueno Pues nada Pues esto es lo que Esto es lo que Os quería Lo que os quería Enseñar Que Espero que Que os haya gustado Y Bueno Como siempre Dejarme vuestros comentarios Vuestra Vuestra opinión Si hay alguna Que tiene El kit original De Lucas Este diseño Pues que nos diga Que le parece La versión impresa Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós